Bueno, en verano hay cosas, o sea, hay que tener en cuenta que el 60% de nuestro cuerpo es agua. O sea que en una persona de 70 kilos tenemos 42 de líquido. Entonces, en el verano tenemos frecuentemente una deshidratación importante. Hay gente que sale a caminar a la hora del sol porque pretende perder líquido y considera que eso es adelgazar, eso no es adelgazar, eso es perder líquido. Entonces, es importante que esto se entienda. Es necesario que haya un mayor consumo de líquido, esto puede ser de agua, puede ser de jugos, puede ser, digamos, frutas y verduras. Es fundamental que, como digo siempre, comamos de colores. Esos colores nos aportan, aparte del líquido que contiene la fruta y los vegetales, esos colores nos aportan muchas vitaminas que nos ayudan a proteger la piel, mantener la flexibilidad, disminuir la sequedad. Hay un montón de vitaminas que están contenidas en estos colores. Principalmente, por ejemplo, los licopenos que están en la sandía, viste que es una fruta muy acuosa, el tomate, la zanahoria. A su vez, si querés tomar sol, el hecho de consumir este tipo de alimentos hace que cuando te bronceás, te bronceás con un mejor color, con una mejor hidratación y, digamos, la piel no se reseca tanto. Por eso es tan importante, no solamente el hecho de la cantidad de líquido que tomemos. Si nosotros, en realidad tenemos que tomar entre dos a dos litros y medio de líquido por día. Básicamente, agua, mucha agua. Sería bueno que nos acostumbremos a andar con las botellitas de agua, sobre todo si salimos a caminar, llevarla, aunque sea como una pesita, pero traerla vacía, eso es fundamental. Hacer ejercicio en momentos en que el sol no nos deshidrate, o sea, salir a hacer ejercicio, pero si salgo en una hora que es de pleno sol, bueno, por un camino de sombra, con la protección de, con protector solar, con, digamos, las normas prácticas de que no se genere la deshidratación. Bueno, esta deshidratación no es solamente para las personas mayores, como se suele hablar y conocer, también es para los niños. O sea, los niños en la pileta hay que también inculcarles que la alimentación tenga muchas frutas y verduras, que eso a veces cuesta, porque los chicos a veces no están acostumbrados, pero en verano es más fácil acceder a una ensalada, a una ensalada colorida. Ahora, quiero aclarar que cuando uno cena o almuerza con una ensalada, ponerle a la ensalada solo lechuga, tomate, cebolla, zanahoria rallada, no alcanza, ahí no hay hidratos de carbono, no hay proteínas, entonces es fundamental que a esa ensalada le agreguen o una latita de atún o de caballa, o agregarle lentejas, huevo duro, algún ingrediente que reemplace la proteína, que está en el huevo, en las lentejas y en la carne, puedo ponerle pollo cortadito o una latita de pescado, pero agregarle a la ensalada la proteína y no olvidarse del hidrato de carbono. El hidrato de carbono está en las papas, que en ese caso van a ser papas cortadas y frías, en porotos, en una latita de garbanzos o de lentejas, agregarle a la ensalada, al hidrato, porque si no la persona no tiene fuerza, no tiene fuerza para bancarse un día largo de mucha pérdida de líquido y con un alimento que no tiene nutrientes necesarios para funcionar. Entonces, si voy a hacer ejercicio, tiene que haber hidratos de carbono, eso es. Todo lo que es papa, pastas, arroz, lentejas, garbato, todas las legumbres, es de que mezclarlo en la ensalada, no hacer una ensalada de pura verdura. La bárbara, la verdura y los colores lo dijimos recién, pero agregarle algo de proteína y agregarle el hidrato, porque si no, es como querer funcionar sin combustible. es como querer funcionar sin combustible. Gracias.